Bueno, llegó el momento de saber qué piensan los exiliados aquí en Miami y en el resto del mundo, los exiliados cubanos sobre este desfile que se realizó hoy en la isla. Estas reacciones y también las imágenes las tiene Olan Senoveras. En medio de una enésima recesión económica y un intento para proyectar unidad y nacionalismo, el gobierno cubano obligó a sus tropas y a miles de ciudadanos a desfilar por la emblemática Plaza de la Revolución en el desfile cívico-militar que conmemora el Día de las Fuerzas Armadas y la llegada del Yate Granma, pero que fue aplazado por un mes debido a la muerte de Fidel Castro. Es un modo de demostrar que aún sigue vivo y que nosotros vamos a seguir defendiendo las cosas por las que él y toda la generación del centenario lucharon. Cuba no va a renunciar a uno solo de sus principios, ni a realizar concesiones inherentes a su soberanía e independencia. Demostrar que sí somos y seremos para Cuba y para el mundo invencible. La cúpula del gobierno fue encabezada por Raúl Castro y el cuerpo diplomático acreditado en la isla. El evento también movilizó a la viuda y algunos hijos de Fidel Castro. Eso es un mensaje claro, aquí no hay ruptura familiar, entre paréntesis, se mantiene unido y lo fundamental es que vuelven a llevar a las nuevas generaciones a repetir lo mismo. Una lealtad a la revolución, a pesar de los problemas, el imperialismo norteamericano sigue siendo el causante de todas nuestras desgracias, el bloqueo sigue siendo el causante de que seamos unos ineficientes económicamente y unos ineptos desde el punto de vista de mejora social. El próximo 20 de enero, el presidente electo Donald Trump asume el poder y ha amenazado con revertir el acercamiento con Cuba. Al fin y al cabo, a este hombre le va a caer encima, eso se lo digo desde ahora, le va a caer encima. Es lo mismo, es la misma, el socialismo, la porquería, por eso es que Europa está destrozada, Cuba está destrozada, Venezuela ni hablar. En definitiva, ¿qué puede mandar el gobierno de Cuba de mensaje a los Estados Unidos? Si Estados Unidos le dio la oportunidad de hacer y ellos lo que han hecho es condicionar esa oportunidad. La mayoría de los cubanos que desfilaron fueron transportados y organizados desde sus centros de trabajo y barriadas. La perspectiva es que el que no se presente está bajo sospecha, porque en Cuba el gobierno tiene todo controlado hace 58 años. Las ganancias o los ingresos por el turismo, que llevó a más de 4 millones de personas a la isla en el 2016, en parte por el alivio de las restricciones a los estadounidenses, no logró compensar las pérdidas por los envíos de crudo venezolano a la isla, así como los pocos ingresos por médicos y profesionales en el exterior. Hola, Anzenogueras, América Noticias. ¡Gracias!